Hola, mi nombre es Gilda Ospina, soy soprano y los queremos invitar a nuestro concierto de música barroca Será un concierto precioso que decidimos llamar Una Noche de Luz Yo soy Leonardo Palacios, contratenor y te esperamos el 8 de mayo a las 6.30 pm aquí en nuestra Universidad de Rosario, en La Bordadita para un concierto precioso por las becas Sueño Ser ¡Los esperamos!